Hoy día le vengo a tocar un tema que mucha gente me ha pedido y que se toca mucho a nivel futbolístico, que es los premios, los regalos que reciben cuando eres parte del fútbol o mejor dicho sales a la luz. Uno de los mejores regalos que recibí fue un carro que me regaló Radio del Sur, obviamente el tío Coco, el primo Coco como le decían, me regaló un carro, un carro muy bonito, la verdad no era un carro del año, ni lujoso, ni nada por el estilo, pero era un carro al fin que me solucionó bastante, bastantes cosas porque tenía que irme a entrenar desde Lurín hasta La Videna, hasta Matute y la verdad fue muy, muy, muy bien recibido debido a que era algo necesario y en ese momento yo no tenía las condiciones ni la economía de poder comprar un carro para nada entonces de verdad eso fue uno de los primeros carros que yo recibí. Luego de eso indiferentemente he recibido muchas cosas, una vez Raúl González también me regaló un celular de última generación, cuando yo estaba acostumbrado pues a los típicos celulares esos cuadraditos por no decir ningún nombre, donde solamente se jugaba la culebrita. Luego ya pasé al cenero de un celular con Bluetooth, que se escuchaba música, la verdad con cámara donde podía grabar, podía tomar buenas fotos, pero fueron uno de los primeros regalos que recibí en mi carrera. Luego de eso, regalos, regalos, no he recibido muchos, siempre lo que tengo o lo poco que tengo o lo que tengo lo he conseguido a base de esfuerzo, a base de sacrificio, ha sido parte de mi carrera. He tenido muchos carros, sinceramente, desde que empezó el fútbol hasta este momento he tenido muchos carros, pero siempre han sido comprados por mí mismo con mi sueldo, ¿no? Evidentemente me equivoqué mucho en ese aspecto debido a que en los carros evidentemente se pierde plata, se pierde mucho dinero, si te compras uno lo vendes y en esas ventas vas perdiendo dinero, ¿no? Lo mejor es tomar una buena decisión. Un carro siempre es necesario, un carro que te pueda llevar a todas partes, pero siempre tomar una buena decisión de comprarte un solo carro y que puedas estar mucho tiempo con él para así no perder dinero, ¿no? Luego de eso, todo lo he conseguido a base de esfuerzo, a base de sacrificio, con mi propio sueldo y con muchas ganas de salir adelante, lo pude haber conseguido y lo he conseguido, ¿no? Luego de eso, regalos costosos como muchos otros jugadores han tenido, la verdad que no, ni siquiera por mi pasantía en Qatar, donde estuve un año, la verdad no, o sea, se pagan muy buen sueldo, te dan una buena vida, pero no recibí ningún regalo costoso. Así que amigos del futbolero, el canal oficial del hincha, déjame tu comentario y a ver, coméntame, si tú conoces algún jugador que haya recibido un regalo costosísimo, que deben haber muchos, pero alguien que se te venga a la mente y que creas tú que es una locura. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias.